Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Fatma Sultan. Ella, ser una de las tantas hermanas que tuvo el sultán, Soliman el Magnífico, siendo una mujer que se vería obligada a guardar lealtad a su familia, pese a verse afectada por las intrigas palaciegas que se vivieron dentro del harén de su hermano el sultán, algo que acabaría marcando su destino. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos. Fatma de la dinastía Osmanli nació en el año 1493 en la ciudad de Trevisanda, en el Imperio Otomano, actualmente en Turquía. Fue hija del sultán otomano Selim I, pero se duda quién fue exactamente su madre, aunque algunas versiones sugieren que pudo ser Ayse Hapsa, que era una de las consortes o concubinas favoritas del sultán. Algunas versiones situan el nacimiento de Fatma hacia el año 1500, algo que la convertiría en medio hermana del sultán Soliman el Magnífico, ya que significaría de que no compartían la misma madre. Se desconoce cómo fue la infancia de esta princesa, aunque se cree que sus primeros años de vida transcurrieron dentro del harén que poseía su padre, el lacio de Trevisanda, lugar donde su progenitor ejercía como gobernador. Debido a que por el momento de su nacimiento, su padre aún no era el sultán del Imperio Otomano, sino que su abuelo, el sultán Vallecid II, era quien gobernaba en ese momento. Su hermano Soliman sería considerado como el futuro heredero del Imperio Otomano y como tal fue enviado primero a la ciudad de Cafa y posteriormente a Manisa, lugares donde ejerció como gobernador para ir familiarizándose con las tareas de la gobernación. Si realmente Fatma era una de las hijas que tuvo a Isehafza con el sultán Selim I, es muy posible de que ella acompañase a su madre y a sus hermanos en los destinos a los que sería enviado su hermano Soliman, permaneciendo así cerca de su hermano. En el año 1512 falleció su abuelo, el sultán Vallecid II, convirtiéndose así su padre Selim en el nuevo sultán del Imperio Otomano, bajo el nombre de Selim I. Al convertirse su padre, el no gobernante de dicho imperio, éste reclamó la presencia de su concubina favorita y de sus hijos en la ciudad de Constantinopla, instalándose así Fatma en el harem de su progenitor mientras se le buscaba un buen casamiento. En el año 1516 ella acabaría siendo casada con un hombre llamado Mustafa Pasa, quien ejercía como gobernador de la ciudad de Antioquía, instalándose en dicho lugar junto a su marido tras celebrarse su casamiento, pero este matrimonio sería demasiado infeliz. Según algunas versiones, su marido era homosexual y no mostraba ningún tipo de interés hacia la princesa. En cambio, otras versiones dicen que su esposo dio una serie de deseos sexuales un tanto aberrantes, mostrándose atraído hacia los niños y adolescentes. En el año 1520 falleció su padre, el sultán Selim I, y ante la gran infelicidad conyugal que sufría Fatma, ésta le pidió ayuda a su hermano, el nuevo sultán del imperio otomano, Solimán I el Magnífico, quedándose anulado su matrimonio. La princesa regresó al hacio de Constantinopla y se instaló junto a su familia en el palacio de Toccapi, hasta que en el año 1522 fue casada en segundas nupcias con un hombre llamado Kara Ahmed Pasa, un estadista otomano de origen albanés que llegaría a ganar cierto prestigio por sus hazañas militares y políticas. No hay mucha información sobre cómo fue este segundo matrimonio, pero algunos creen que fue una unión feliz y bien avenida. Además, algunas versiones dicen que el matrimonio pudo haber tenido dos hijas en común, pero se duda sobre cuáles fueron sus verdaderos nombres o si llegaron a edad adulta. En el año 1553, su marido fue nombrado por el sultán Solimán como el nuevo gran vizir del imperio otomano, ocupando dicho cargo por apenas dos años. Pero en el año 1555, su esposo fue acusado de traición y acabaría siendo ejecutado por orden del sultán. Según algunas versiones, su marido fue acusado injustamente de traición, convirtiéndose en una víctima de las intrigas palaciegas de la sultana Urren, que era la esposa legal del sultán Solimán y del yerno de ambos sultanes, Rustam Pasa, el cual había ejercido como gran vizir antes que Karahmet Pasa y quería recuperar dicho cargo. Por esta razón, con la ayuda de su suegra, la sultana Urren, quitaron de en medio al marido de Fatma con una serie de intrigas palaciegas, recuperando así el yerno de los sultanes, su cargo como gran vizir del imperio otomano. Se sabe que Fatma aún vivía cuando se produjo la caída en desgracia y la ejecución de su segundo marido, pero se desconoce cuál fue su verdadera reacción ante tal suceso. Una versión dice que Fatma aceptó lo mejor que pudo la decisión de su hermano sultán sobre la ejecución de su marido, ya que al ser una princesa otomana tenía que guardar lealtad a su familia y no cuestionar ninguna de las decisiones del sultán. Otra versión dice de que Fatma no aceptó el castigo al que fue sometido su marido y se quejó ante su hermano por la injusta ejecución de su esposo, además de enfrentarse a otros miembros de la familia del sultán. Es por esa razón que acabaría siendo exiliada por orden del sultán en la ciudad de Bursa, donde permaneció por al menos hasta el año 1562, consiguiendo regresarla hacia Constantinopla tras intercambiar una serie de cartas con su hermano Soleimán, donde la princesa le pediría perdón por su rebeldía. Pero pese a que el sultán la perdonó y la permitió regresar al palacio Toccapi, Fatma acabaría siendo castigada por sus acciones pasadas y fue obligada a contraer un matrimonio con un eunuco del harén del sultán llamado Haddín Ibrahim Pasa, siendo este casamiento considerado como una verdadera humillación y un gran castigo para una princesa otomana. Existen diferentes versiones sobre este tercer matrimonio. Unos creen que este nuevo casamiento no fue un castigo impuesto por el sultán, sino que fue Fatma quien eligió a su tercer esposo tras enviudar, eligiendo a este eunuco como compañero de vida, siendo una unión por amor, pese a que no podrían mantener relaciones íntimas normales o concebir hijos. En cambio, otras versiones sugieren de que fue una unión espiritual, siendo este casamiento ideado por cuestiones religiosas o para que la princesa pudiese hacer una peregrinación a la Meca. Fuera como fuese, se cree que este tercer casamiento fue feliz pero breve, debido a que su matrimonio duró unos meses o apenas un año, falleciendo su marido en el año 1563. Tras enviudar, la princesa permaneció en Asia Constantinopla, lugar donde seré muy respetada y querida por los genízaros al ser la viuda del fallecido gran vizir, cara a Homet Pasa. Se duda sobre cuándo falleció exactamente la princesa Fatma. Algunos creen que fue hacia el año 1566, en cambio otros llegan a sugerir que fue en el año 1573, siendo enterrada junto a su segundo marido, el gran vizir, cara a Homet Pasa, en la mezquita que había ordenado construir su esposo antes de su ejecución, la mezquita Gazi Ahmed Pasa. Algunas versiones dicen que Fatma ordenó consul a una mezquita que llevaría su nombre en Toccapi, en cambio otros dicen que esta mezquita fue realmente construida o finalizada por orden del sultán Murad III en el año 1575, en honor a su tía abuela. Pero independientemente de quién la ordenó construir o quién la finalizó, dicha mezquita acabaría quedando muy dañada a causa del gran abandono que sufrió a lo largo de los siglos, siendo reconstruida en el año 1971. No hay mucho más que decir sobre Fatma. Como el resto de sus hermanas, su vida está basada en suposiciones o en las teorías de distintos escritores o historiadores, así que es difícil saber qué partes de su vida son realidad o ficción, existiendo diversas versiones sobre los distintos episodios de su vida o de sus vivencias. No se sabe con exactitud qué pensaba exactamente Fatma o cuál fue su verdadera reacción tras la ejecución de su segundo marido, tan solo hay constancia de que acabara reconciliándose con su hermano el sultán, permaneciendo así de nuevo unida a la familia del sultán, pese a haberse visto involucrada en las intrigas palaciegas. Tampoco se sabe cómo fue exactamente su vida personal, pero se cree que al menos sus dos últimos matrimonios pudieron ser felices, independientemente si fueron por amor o impuestos por su hermano el sultán. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Fatma, sultán. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Emilio Olmos también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal, mil gracias por ver los vídeos que voy realizando, y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os aparece de esta historia y si conocéis a otras princesas que fueron obligadas a contraer un matrimonio humillante como castigo. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!